¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Después de un montón de tiempo, hoy os traigo un haul de Primark. Y en este caso son todo cosas navideñas. Os voy a enseñar tanto cosas de decoración y para envolver regalos y así, como ropa. Y vamos a empezar por la ropa, porque posiblemente sea lo que más os interese. Quería coger algunas cosas de fiesta, pero la verdad es que no había casi nada. Y he ido al Primark de Gran Vía, donde esperaba que hubiese un montón de cosas de fiesta que había visto por Instagram. Pero se ve que no quedaba o no sé. Lo primero que os voy a enseñar es este top de aquí. He ido hoy mismo, el mismo día que estoy grabando el vídeo. O sea que todavía no he estrenado nada y tengo la etiqueta con el precio de todo. Ya sabéis que la Navidad se presta un montón a lo que son lentejuelas, tops de lentejuelas, vestidos de lentejuelas. Ya hay lentejuelas por todos lados. Pero bueno, este me ha gustado mucho, primero por el precio, porque son 20 euros, que aunque es más caro que la mayoría de tops de Primark, pues sí que es más barato que la gran mayoría de tops de lentejuelas. Ya veis que tiene ese tono, pues morado, azulado, verdoso. Para mí es muy bonito. Tiene manga corta, pero larguita. Y lo que sí que es, es un poco crop. Es cortito. Bueno, vais a ver clips del top puesto, pero desde luego creo que es una muy buena opción si estáis buscando un top de lentejuelas, porque ya os digo que todos los que he visto en otras tiendas son mucho más caros. Y también así de fiesta me he cogido un pantalón, que es este de aquí en un color como teja más o menos. Me lo he cogido, pero me vieron un pelín grande. Era consciente de que debía cogerme una talla menos, pero no había y me gustaba bastante el pantalón, así que al final me lo he cogido igual. Aunque bueno, posiblemente al final la goma esta ceda y pues me venga demasiado suelto, pero bueno. Ya veis la tela, tiene como un hilito que hace pues como un relieve con purpurina del mismo color que el pantalón. Tiene la pierna ancha y es cortito, se ven los tobillos. Me encanta para llevarlo con una sandalia negra o si no con un botín con el que no se te vean los tobillos y yo lo voy a combinar con una parte de arriba que sea lisa, en un color blanco o crudo. Como sabréis si me seguís en Instagram, yo quería un jersey navideño y estuve mirando en ASOS y estuve mirando en OISO y sinceramente tienen jerseys preciosos. Me gustaron mucho los de OISO y algún modelo también de ASOS, pero al final me dio un poco de cosa comprarlo porque cuestan como entre 30-35 euros cada jersey. Y son jerseys que simplemente me apetece llevarlos pues como estas dos semanas de Navidad o para estar por casa. Entonces al final pensé en cogerme uno en Primark y aunque tengo que decir que no había muchos, pues al final el que me he cogido me gusta. Es este de aquí, no puede ser más navideño, rojo y blanco con la franja esta. Es así muy calentito, muy suave, me costó... ¡Ah! No estoy diciendo precios. Este me ha costado 16 euros, el pantalón 16 euros también que está muy bien y el top sí que lo he dicho que son 20. Y bueno, pues eso, que si queréis un jersey navideño para algún día en particular de estas fiestas o pues eso, simplemente para llevarlo hasta Navidad, porque después nadie lleva jerseys navideños, pues que en Primark son mucho más baratos y pues tienes ahí el caprichillo de llevar el jersey navideño. Y otra cosa que quería era unas mallas o pantalón de pijama o algo así también de estilo navideño. Había bastantes pijamas de Mickey y Minnie así con motivo navideño, pero al final me he cogido este que me gusta mucho más, que es este de aquí. Es súper gordito, es también rojo y blanco con renos, los copos de nieve, los árboles, la parte del pie es así estrechita. Para las que os moleste que por la noche se te suba el pantalón a media pierna, que a mí me pasa. A mí me pasa y mucho además, aunque creo que me lo he cogido grande, no me digas. ¡Ah! Me lo he cogido en una XL. Ay, me va a tocar cambiarlo. Pues nada, me va a tocar cambiar este. Lo típico que lo coges con la percha y pones una talla en la percha y luego no corresponde con el pantalón. Y mira que siempre lo miro, pero justo no lo he mirado. Pues nada, me va a tocar cambiarlo. Iba a estrenarlo hasta hoy, pero bueno. Y después, lo último que me he cogido de ropa, creo que es lo último, ha sido una falda de pana verde, que es esta de aquí. El precio es de 11 euros. Las falditas de pana estas sabéis que están muy, muy de moda. Habían bastantes colores, por si os interesa, había también una marrón que me gustaba mucho. Y me compré como en principio de otoño una en un tono blanco crudo. Y la verdad que me gusta mucho cómo queda la falda de pana. Así que me he cogido esta verde, que es un verde muy navideño también, aunque realmente esto lo voy a utilizar pues todo el invierno, todo lo que queda de invierno. Con medias negras. Y bueno, ya veis que los botones tienen ese acabado pues así, amarillo, marrón claro, lo estáis viendo. Preferiría que fuese otro tipo de botón, pero bueno, no está mal. Eso sí, es bastante cortita, o por lo menos para mí. Vale, y ahora vamos a pasar a lo que son cosas navideñas varias. Siempre me gusta mucho ir a primer que navidad porque hay un montón de cosas que me sirven para envolver regalos y así. Pero la verdad es que no había prácticamente nada. No sé si es que me he esperado mucho o si es que estaba arrasado casualmente cuando yo he ido o qué es lo que ha pasado. Pero no he encontrado realmente lo que estaba buscando. Lo primero que os voy a enseñar son pincitas que están pensadas para sujetar fotos sobre un hilito que es este de aquí, ¿vale? Pero yo las voy a utilizar para sujetar lo que son tarjetitas de navidad o así en los regalos. Y el hilo, el cordón, pues lo voy a utilizar para algún regalo y ya está. Y tiene pues cabecita de reno, un búho, un arbolito y las de abajo pues son iguales. Un zorro hay por ahí y un copo de nieve. Otra cosa que cogí navideña y esto sí que es de decoración es esta casita de aquí que es luminosa, vale 3,50 euros. Estaba en dorado y en plateado pero como yo intento mantener las cosas decorativas en tonos dorados pues la cogí en dorado. La voy a poner en la estantería de allá atrás y se enciende con pila que no sé si lo he dicho así que me parece muy muy mona. Había también arbolitos de navidad así muy bonitos y eso pequeñitos para la mesa pero ya valían 7, 8 euros. Siempre que voy a Primark cojo el champú en seco de Batiste, lo podéis comprar en otras tiendas, en Primor por ejemplo. Sí, de hecho ayer pasó por Primor, podría haber ido y haberlo cogido allí pero bueno no sé, siempre pienso en cogerlo en Primark y siempre cojo el original. Justo la semana pasada se me terminó el envase que tenía así que ya lo tengo repuesto. ¿Y para qué utilizo esto? Pues sobre todo para cuando quieres o bien alargar los lavados o bien tienes el pelo como muy chafado, con muy poco volumen. Echas el spray en las raíces y gana mucho más volumen, sobre todo yo que tengo el pelo fino y pues tengo poco pelo y eso pues me gusta el efecto que da y siempre lo tengo en casa. Aunque realmente no lo utilice pues con muchísima frecuencia. Algo que también es un básico para mí, pilas, que esto es lo más tonto pero lo típico que estás en la caja y te ponen ahí cositas para coger. Y justo el otro día me di cuenta de que no tenía pilas normales, que solo tenía pilas de las pequeñas. Así que ya que estaba pues he cogido unas pilas simplemente. Y ya lo último que es lo que más me gusta es esto de aquí, es un renito que se tapa los ojos. Es una figura como de cerámica, sí, es de cerámica, blanca y tiene aquí el detalle este de los cuernecitos con una línea dorada y además tiene pintada también de dorado la nariz. Sinceramente me parecía un poco caro, el precio son 7 euros para ser de Primark, pues sí, me parecía caro. Pero es que lo vi tan bonito que, ay, es que no me pude resistir con esto, no sé, es que me parece buenísimo. Posiblemente lo ponga también ahí en aquella estantería o no sé, ahora en rato voy a ponerme a montar el árbol, así que luego veré exactamente cómo distribuyo todos los adornos navideños. Pero es que no me digáis que no es monísimo, en serio. Pues nada más chicas y chicos, estas son todas las cosas que he comprado en Primark. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero haberos dado alguna idea de qué es lo que podéis encontrar ahora mismo en Primark de tema navideño y así. Y os haré un vídeo de looks para Navidad en el que incluiré las prendas que os he enseñado más navideñas, más de fiesta y así. No os vayáis sin suscribiros al canal y sin seguirme en Instagram, que por ahí estoy en contacto con vosotros todos los días. Nada, que os mando un besazo enorme y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.